¿Cómo se encuentra la chica de hoy? Bien, estamos hablando de lo maravilloso que es estar en esta edad, ¿verdad? De las cosas padrísimas que podemos tener el día de hoy, pero también de aquellas que extrañamos y que dejamos atrás, ¿no? Y que no podemos decir, no, hombre, yo no extraño nada de allá. Sí, hay cierta nostalgia, pero digo, tampoco nos vamos a desangrar de tristeza, ¿no? Pero sí hay cierta nostalgia y ciertas cosas que hay como su extraño, aunque están compensadas con la sabiduría del día de hoy, aunque están compensadas con muchas cosas que hemos adquirido hoy por hoy a través de los años y que hemos capitalizado y que creo que, bueno, al menos ese es el objetivo, ¿no? Que estamos mucho más conscientes y somos mucho más seguras de lo que sí y de lo que no podemos, porque creo que es parte de la conciencia poder decir, mira, esto sí y esto no, ¿no? Esto sí es lo mío, aquí sí puedo tener un buen desempeño y esto me queda claro que aunque me encantaría, no, no es lo mío, ¿sí? No es lo que yo quiero hacer. Tenemos esta capacidad de defender nuestros espacios. Sin embargo, nos debe de quedar muy claro también que si nosotros no nos hemos reconciliado con nuestra historia, si nosotros no hemos podido perdonar y perdonarnos la relación con nuestros padres, quiero decirle que en esta etapa de nuestra vida vuelven a salir esos dragones. Nosotros, según esta doctora que me encanta y es así como lo que yo quisiera hacer, si algún día yo pudiera escribir, yo quisiera escribir un libro, yo creo que por eso mis estándares son demasiado altos y por eso no me siento. Christine Northroom tiene, es, para mí es guau, ¿no? Lo máximo en este aspecto de la escritura y ella nos habla en su libro de la sabiduría de la mujer, Corpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, se llama su libro. Dice que nosotros tenemos cuatro etapas en donde la vida nos da la oportunidad para reconciliarnos con nuestra historia y matar nuestros dragones. La primera es cuando nosotros tenemos el síndrome premenstrual. Si usted se fija, en esos días andamos como medios más sentidonas, ¿no? O más irascibles o más lloronas o más chipilonas. Y luego en el síndrome posparto, cuando nosotros acabamos de parir también en ese periodo, hay cosas y se presentan muchos miedos y se presentan muchos estados de ánimo que en momentos normales dicen que no tenemos. Lo que pasa es que están adormecidos y en ese momento es cuando se hacen presentes. Y luego tenemos una fase que se llama depresión estacional y más o menos entre septiembre y octubre, nosotros tenemos como esta baja. Y en esos momentos dicen, híjole, es que entré en depresión. Yo creo que es una excelente oportunidad en estas depresiones estacionales de como de revisar y de hacernos este como una valoración sobre la vida que hemos llevado. Pero hay otra que es en la que nos encontramos ahora, que es después de los 50, cuando la menopausia se hace presente, pero también cuando los hijos se van, pero también cuando el marido se jubila. Hay muchos eventos que se dan en esta etapa de nuestra vida después de los 50 años, cuando muchas de nuestras facultades físicas también nos hemos tenido que despedir, como ese gusto por el tacón o cuando ya nos maquillamos y nos damos cuenta que, bueno, pues antes el corrector de la ojera nos quedaba perfecto y lo ya hoy por hoy en la tarde nos tenemos que dar una retocadita, mi reina, porque ya nos queda como cuaderno de cuadrícula abajo del ojo, ¿cierto? Y es cuando nosotros entramos en esta, muchas personas lo llaman crisis, pero también aparecen todos estos dragones. ¿Sabe por qué nos golpea tanto el hecho de nuestro físico? Porque aprendimos a valorarnos a través de los ojos de las personas que eran importantes para nosotros y en aquel entonces eran nuestros padres. Entonces, si no les parecíamos bonitas o atractivas, en este momento de nuestra vida, en donde por supuesto que mucho del atractivo no va a ser igual que es nuestra juventud, nos golpea durísimo. Y entonces empezamos a ser burradas como operarnos, las cirugías, empezamos a ponernos cosas que sí nos dan una ayudadita, pero depende sobre todo de la intención, ¿no? Si es porque yo me quiero ver mejor, va. Pero si es porque no me quiero ver más joven, mal. Si es porque no quiero dar que se me note el viejazo, mal también, ¿no? Porque no estamos capitalizando ahí la experiencia. Y toda esta falta de aceptación y de valoración, pues viene de parte de nuestros padres. Entonces, este es nuestra última chance de resolver eso, ¿eh? Ojalá lo hagamos. Ojalá lo hagamos. Y yo hoy quiero despedir el programa con una oración súper linda que ojalá la haga suya para este proceso de reconciliación con nuestros padres, ¿sí? Entonces, bueno, pues de esto le vamos a platicar el día de hoy aquí en el programa. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del 1040 de amplitud modulada. En Mazatlán, Sinaloa, 1290 de amplitud modulada y 104.3 de FM. Austin, Texas, 95.1 de FM. Y llegando a través de nuestra plataforma a, bueno, a cualquier lugar en donde se encuentre una computadora, un teléfono inteligente o un internet, ¿no? Que haya internet. www.radiomujer.com.mx. También un saludo a aquellas personas que nos están sintonizando a través de Cable Radio Network. Le doy nuestras vías telefónicas. 3122-1190-3647-1883. Lada sin costo, 01800-727-5420. Y tenemos un WhatsApp para que se comunique con nosotros. 3133-822-3208. Bien, pues, entonces vamos a dar inicio ya al programa con el tema. Y le quiero decir, en la juventud, en la juventud nos enfrentamos con nuestros dragones psíquicos, pero en la edad madura aún siguen revoloteando a nuestro alrededor. Y se nos van a representar, sobre todo, con los comportamientos de nuestros hijos adultos, sobre todo en el abandono, muy probablemente emocional, de nuestros hijos y de nuestra pareja. Así que, ojo, el programa de hoy promete. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y muchísimas gracias a Adrián Díaz y a Esther Nuño por sus sugerencias para este, mi dolorcito de cabeza. Muchísimas gracias. Y luego, Rosita Chávez, ¿cómo me gusta esto? Dice, a mí no me ha pasado nada de eso. No me importa cómo me vean los demás, porque me siento bien conmigo misma. Dejé atrás todo lo que me afectaba, rencores, y solo me enfoqué en mí. Va, bien. Mi tocaya, Alicia Ramos, dice, mi cuñada tiene 52 años. Y se presiona mucho porque su marido le dice que ya no le sirve como mujer. Yo le digo que lo deje. ¿Qué le puede aconsejar? Híjole, el asunto es que yo no doy consejos, Alice. Me choca eso de dar consejos, porque ya ves, somos opinólogos y ahí andamos. Déjalo, comadre, déjalo. Pero yo digo, bueno, ¿y tú me vas a mantener? ¿O tú vas a acostarte conmigo en la noche que yo me sienta sola? Y tú, porque si está ahí, es porque hay algo que le está dando, ¿no? Yo le diría, ¿cuál es la ganancia secundaria que está obteniendo de tener una relación en donde no es un vínculo de sujeto a sujeto, sino es un vínculo de sujeto a objeto? Porque cuando ya no me sirve, a mí no me sirve mi teléfono celular, no me sirve la lavadora, no me sirve la plancha o la licuadora, un objeto. Las personas no es que me sirvan o no me sirvan, ¿sí? Como tú ya no me sirves, entonces eres desechable. Entonces, me viste como un objeto. Yo aquí te diría, ¿cuál es la ganancia que estás obteniendo de estar con una persona que te ha cosificado, te convirtió en una cosa, ¿no? Por ahí vamos a pensarle. Mire, cuando llegamos a cierta edad, como esta, por ejemplo, nosotros tendemos a calibrar de nuevo nuestras expectativas. Y ojalá lo hagamos, ¿no? Pero cuando calibramos las expectativas en muchos aspectos, la realidad es que hemos visto más el fondo de la vida que al principio. Al principio veíamos la forma. Con el tiempo, con la edad y con la sabiduría que vamos adquiriendo, vamos viendo el fondo de la vida. Y cuando nosotros vemos el fondo, esperamos menos cosas de él, ¿cierto? En lugar de esperar, aceptamos lo que hay. No estamos con expectativas y esperando X o Y, sino que aceptamos lo que hay, ¿no? Sabemos, a estas alturas, que nadie es perfecto. Lo podemos comprender, incluyéndonos a nosotras mismas, ¿eh? Sabemos que, pues sí, hacemos las cosas lo mejor que podemos. Y que yo le puedo estar pidiendo a una persona que haga tal o cual cosa. Pero que si después de mucho pedirle no lo hace, no es contra mí. Es porque no tiene el recurso. Porque si yo se lo pido y se lo pido y se lo pido, no tiene el recurso. Y entonces aquí hay de dos sopas, ¿no? O acepto que esta persona hasta aquí me puede dar o busco una persona que pueda dar más de lo que esta persona me está dando. Y dejo de estarle exigiendo cosas que son realmente insostenibles. Entonces, cuando llegamos a este punto, es cuando de verdad apreciamos incluso más aún el lugar donde se encuentra lo perfecto, la perfección. Pero nos damos cuenta que la perfección, lo perfecto, está únicamente en el tiempo. ¿Cómo es eso? Sí. Que todo está en un perfecto orden divino. Que los tiempos de Dios son perfectos. Que las cosas no pasan ni antes ni después. Estas son una de las maravillas que nosotros vamos adquiriendo porque le hemos trabajado. No crea que el día de su cumpleaños, el Happy Birthday to you, en una de las velitas, viene esta parte, ¿no? Que le estoy mencionando. Es algo que hemos trabajado y que hemos aprendido. Y entonces, todo lo que es fatuo, lo del ego, va disminuyendo. Y se hace presente la grandeza de nuestro espíritu. Y creo que esta es la parte más padre de nuestra edad, ¿no? Que empezamos a ver la grandeza de nuestro espíritu. Cuando nosotros vimos realmente el mundo, pues vemos que en la viña del Señor hay de todo. Que hay gente linda y hay gente que es una desgraciada también. Y que hay gente que nos acompaña y que hay gente que nos usa. Y que hay gente que dice que te ama, pero que en muchas ocasiones sus palabras no van congruentes con lo que hacen. Y cuando somos jóvenes reclamamos que nos cumplan lo que nos prometieron. Y cuando tenemos esta edad, reconocemos que el árbol de peras da peras. Y que hay verdades de momento también. Que hay te amos en ese momento que eran reales, pero que no son para siempre. Existen estas verdades de momento, ¿no? Pero las reconocemos y empezamos a reconocerlas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir desde este marco, empezamos a ver la vida desde este filtro. La parte de la vida que ya hemos dejado atrás con todas las alegrías y con todas las penas que nos han acompañado. Entonces, entendemos que no fue, híjole, estaba pedida de cachora, ¿no? No. Entendemos que todo aquello que pasamos era un campo de entrenamiento espiritual. Un periodo en donde se iba a gestar todo aquello que me queda en la vida. Y que por eso lo viví. Y que esto que hicieron nuestros padres fue perfecto, porque todo está en un perfecto orden divino. Y que aquello que no me dieron y que no obtuve en su tiempo fue perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos. Pero lo decimos no únicamente de la lengua para afuera. Lo decimos desde las entrañas, fíjese. Lo entendemos, ¿no? Este sueño secreto que hemos estado cobijando durante tanto tiempo, aunque incluso en muchas etapas de nuestra vida nosotros negáramos ese sueño, nos damos cuenta que en lugar de desaparecer, está listo para cobrar vida. Y aquí viene la pregunta importante para nosotras. ¿Cuál ha sido ese sueño que usted ha venido acariciando desde hace mucho tiempo? Y no le estoy diciendo desde que se casó, no, no. Desde que usted era pequeña. Todas tenemos un sueño que hemos ido acariciando desde que somos pequeñas. Quiero que lo descubra, ¿sabe por qué? Porque en este momento de nuestra vida, si usted está viviendo como esta chica que me llamó Rosa Chávez, está viviendo esta parte y ha entendido que el tiempo es perfecto y que los procesos son perfectos y que lo que estamos viviendo es perfecto. Si usted ha vivido todo eso, entonces este sueño no es que ya se haya ido, sino que está a punto de cobrar vida. ¿Cuál ha sido su sueño? ¿Cuál es ese sueño que usted ha acariciado durante mucho tiempo? Y ojo, ojo, no es comprarme mi camionetota, no. Tener mi casa propia, no, no, no. No tiene nada que ver con obtener objetos. Tiene mucho que ver con, en cuestión de nuestra esencia. A ver, vamos a pensarlo un poquito. Vamos a echar a andar la neurona, ¿de acuerdo? Y se va a dar cuenta cómo esta vida con papá y mamá fue ese campo de entrenamiento espiritual para que ahora usted pudiera vivir este sueño. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y estamos hablando sobre, pues, este sueño, ¿no? Que hace mucho tiempo hemos venido cobijando y que lo dejamos en el tintero, pero no por eso se fue. Ahí está, sigue estando ahí. Y creo que en esta etapa es el momento en donde se puede hacer presente y se puede concretar. Pero fíjese bien, una nueva vida no surge gracias a las estrategias que nosotros llevemos a cabo para que se dé esta vida. Se vale planificar, pero en esta etapa de nuestra vida, y creo que en muchas etapas, lo que pasa es que no siempre nos queda muy claro. Le voy a poner algunos ejemplos para que se dé cuenta de esto. Pero le decía, una nueva vida no se forja por estrategias, se forja por el carácter. Se forja a través de nuestro carácter. Antes de nosotros tener nuestros proyectos y de nuestros planes para el futuro o cualquier otra cosa parecida, el carácter son las claves para el camino que nosotros tenemos por delante. Las verdaderas claves de la victoria están en nuestro interior, no están en el exterior. Créame, no están en el exterior, están en nuestro interior. En nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, tiene que estar en armonía con nuestra esencia, con nuestra forma de ser. De lo contrario, la incongruencia va a sabotear nuestros planes más brillantes. Mire, vamos viendo algo que está muy palpable, que es muy, muy palpable. No voy a hablar del presidente actual, no me quiero meter en broncas, pero yo quisiera que usted recordara cuando ganó Fox las elecciones. Cuando ganó Fox, era de verdad un gozo, se podía sentir esa energía en todo México. Se podía vivir, se podía sentir esa energía, ¿verdad? Por supuesto, era algo así como padrísimo tener un presidente después de 70 y tantos años de un solo partido, entrar otro, estábamos llenos de esperanzas, llenos de expectativas y la energía estaba padrísima. Yo lo recuerdo perfecto ese año que se vibraba en las calles, en todos lados se vibraba una energía muy, muy padre. Lo que llevó al final de este tiempo de gobernarnos, no fue el hecho, yo creo que el estado de ánimo que se vivió ya cuando estaba terminando su sexenio, no fue porque planificara mal o porque proyectara mal. Fue por la manera en como él fue, él se comportó. Una de las cosas que nos encantaba era lo sencillote que era, ¿cierto? Pero creo que la manera en como actuó después ya al final acompañado de su señor esposa fue lo que nos descorazonó a muchos. Y si usted se fija, en los grandes magnates durante los últimos años ha sido, y bueno, de verdad es fascinante ver cómo en las más altas esferas del mundo de los negocios y de la política fracasan estrepitosamente estas personas. Y no porque sus planes no funcionaran, ¿no? Sino porque su carácter, su carácter, no estaban a la altura de sus planes. Hoy en la mañana yo estaba escuchando, venía escuchando en el noticiero de Continental, en el noticiero de aquí de La Casa, ¿no? De Promomedio Radio. Y yo escuchaba una entrevista con Pablo Latapí sobre un señor que se dedica a la comunicación y negociación política y decía, no es lo que hayan hecho nuestros políticos, es la comunicación, cómo lo han comunicado, su forma de ser ante los hechos, ¿no? Por ejemplo, aquel ultra regaño que nos pusieron a todos los mexicanos por lo de la casa, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues es que fue como un regaño, ¿verdad? Eso, esas son las cosas que quiero que ponga en la mesa. Usted viéndolo en otros es mucho más fácil que cuando lo vemos en nosotros. No importa los planes y al mejor asesor que tenga, si esto que usted hace no es congruente con lo que usted es, no va a tener éxito absolutamente en nada. De verdad, absolutamente en nada. Lo que las personas realmente exitosas refieren con respecto a cómo han vivido sus triunfos, dicen que cuando ellos siguen el camino de una vida correcta, no es solamente un ratito, sino que se hace a cada instante. Y recuerdo lo que nos dijo Oscar en la semana que vino a platicar de este año, que una de las frases era, haz lo correcto. Y creo que a estas alturas y a esta edad, nosotros es el momento de retomar. Y si hemos hecho algo incorrecto, bueno, acuérdese que fue el campo de cultivo necesario para que germinaran estas semillas ahora, ¿no? Y hoy podemos hacer lo correcto. Lo correcto desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo que conforma nuestro ser, nuestra esencia. Y eso tiene que ver mucho con los valores. Entonces, independientemente de, es que mi papá era súper tracalero y como diario me traía con él, yo por eso aprendí la trácala. O mi mamá se la pasaba transeando a la comadre y a las vecinas diciendo que iba a ser una rifa y se quedaba con él. O sea, independientemente de eso, necesitamos darnos cuenta que ellos hicieron lo que pudieron, pero que hoy es responsabilidad de nosotros, enderezar esa parte que hoy por hoy no me lleva ni a hacer lo correcto, ni a cumplir mi sueño, ni a vivir pleno a estas alturas. Ellos ya no son los responsables. Los responsables somos nosotros, ¿no? Quizás en el trayecto de nuestra vida nos hayamos saltado algunas lecciones, ¿no? En este colegio de vida, pero es el momento hoy de capitalizar y decir, a ver, ¿cuáles son aquellas lecciones que por mi actuar me doy cuenta que no he aprendido? Que por los eventos, ¿se acuerda que yo ayer le decía? Si usted vivió con unos padres que la valoraban, usted va a atraer, va a magnetizar personas que la valoran. Si usted vivió con unos padres que no le daban el valor que usted se merecía, va a relacionarse y va a magnetizar personas que no le den ese valor. Pero usted ahora como adulto sabe y puede decir, a ver, este no es el trato que yo merezco, no es lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora no es así como quiero vivir mi vida y esto lo podemos hacer ahora, a esta edad. Y usted que me está diciendo, mi reina Alma Rosa, dice, me siento muy deprimida, todo el día quiero dormir, ¿qué debo de hacer? Busque ayuda, Alma. Por la edad, sí quiero decirte que, bueno, una de las cosas que nosotros dejamos de producir son ciertos neurotransmisores, ¿no? Nuestras neuronas, estas dentritas, estos pelitos que están en las patitas de las neuronas, pues ya están medias pelonas, mi reina. Entonces dejamos de hacer ciertas sinapsis, dejamos de producir ciertos neurotransmisores. Hay que buscar ayuda médica y ayuda terapéutica. Porque tiene 61, reina, y querer dormir es como querer morir, ¿no? Vamos a corte, quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y, oiga, yo soy buena para vender, ya se me pasó todo el programa y no he hecho la mención de los talleres. Quiero decirle que mañana vamos a dar la beca para este taller de Viviendo con Conciencia de Éxito. Así que está, diario usted se puede estar inscribiendo aquí, aquí en el programa, ¿eh? Porque aquí en el programa es cuando vamos a dar la beca. Este taller inicia el próximo miércoles a miércoles 11 por la noche y por la mañana inicia el de reglamento para un adolescente. El lunes cerramos inscripciones porque usted sabe que a mí me gusta tratarla muy bien y quiero tenerle su material. El lunes cerramos inscripciones. Así que si quiere información acerca del taller puede entrar a mi página www.alicesoltero.com o comunicarse con Silvia 33 44 58 66 y terminación 77 para que le dé la información de los talleres. Y aquí a la estación se puede inscribir para participar en una beca que vamos a regalar. Voy a dar una beca por todo el curso, ¿eh? Por todo el curso. Pero la semana pasada lo dimos para el adolescente y esta semana lo vamos a dar para Viviendo con Conciencia de Éxito. Así que 31 22 11 90 36 47 18 83. Y bueno, para cerrar el programa quiero decirle que a lo mejor en la vida nos saltamos algunas lecciones, ¿no? Y en la escuela no importa si no las cumplimos. Créame que aquella tarea del cuaderno GADER que yo no hice en sexto de primaria no me ha afectado en nada hoy en mi carrera. Pero sí hay ciertas lecciones de vida que si nosotros no aprendemos van a ser su aparición en el momento que menos le espere. ¿Sabe por qué? Porque el universo siempre va a conspirar para que tengamos ese aprendizaje y para que nosotros evolucionemos como personas, como para ser unas mejores personas. En el curso de milagros, si usted ha tenido la oportunidad de leer ese libro que está así como densito, en el curso de milagros dice que aquello que debemos de aprender no depende de nosotros. Que lo único que podemos hacer es elegir aprenderlo o por las buenas o por las malas. Cuando yo lo leí dije no, prefiero aprenderlo por las buenas y entonces hoy por hoy pido crecimiento y aprendizaje a través del amor. Nada más, yo quiero aprender por las buenas, ¿sí? Es así como este compromiso. Entonces, bueno, va por ahí. Y sabe una de las lecciones que tenemos que aprender? Perdonar, perdonar y perdonarnos y sanar estas heridas que tenemos con nuestros padres. Y yo le dije que quería despedir el programa con una oración muy linda que, bueno, yo espero que a usted le guste tanto como a mí. Y si usted tiene así como una deuda pendiente con sus papás, a lo mejor esta oración le puede servir, ¿sí? Es, créame que es la mayor de mis intenciones. Ok. Le voy a pedir, suelte la cazuela, mi reina, lo que esté haciendo. Suelte la cazuela, suelte. Apague el celular, póngale en vibrador. Este, vamos a quedarnos en un ratito así como tranquilito porque nos vamos a conectar con el patrón, ¿sí? Vamos a conectarnos con Dios como usted lo imagine. Y quiero que cierre sus ojitos y se ponga frente a él. Y observe ese rostro maravilloso, lleno de bondad y de alegría, porque así se pone el patrón cada vez que nosotros nos acercamos y le pedimos su ayuda. Gozoso. Tome las manos de este maravilloso ser y repita conmigo. Querido Dios, te ruego que cures la relación con mis padres, tanto si están en la tierra como si han cruzado el velo de la muerte. Que sólo el amor permanezca entre nosotros. Que no me rompan el corazón con sus defectos, sino que me fortalezcan con sus virtudes. Que ellos estén en paz igual que yo. Ayúdame, Señor, a perdonarles y perdóname tú también. Te lo ruego. Amén. Y viendo también, no se me levante de dónde está, todavía no acabo. Yo hice una pregunta de cuál era ese sueño secreto que usted ha estado cobojando durante tanto tiempo. Y sabe qué? Tristemente, leo que muchas personas no lo tienen claro y otras me preguntan que si existe la posibilidad de no tener ese sueño. ¿Sí? Ok. ¿Qué le parece si le pedimos ayuda al patrón? ¿Le late? Si usted está así como que no sé cuál es mi sueño. Ok. Ahí va esta también. Y vamos a aprovechar el viaje. Señor, te ruego que graves en mí la visión de quien estoy destinada a ser. Revelame la mayor vida que deseas que lleve. Deshaz las fuerzas que me mantienen atada para que pueda así servirte más. ¿Qué tal de preciosas, mi reina? ¿Qué tal de preciosas? ¿A poco no? ¿Verdad? Bueno, pues entonces, a trabajarle en eso. ¿Sí? Va a decir, uy, Gamelá, ¿puede repetir? Quiero decirle que a las 12 de la noche repiten el programa aquí en la estación. Entonces, usted tiene la oportunidad de volver a escuchar estas reflexiones. Y luego lo suben a YouTube, ¿verdad? Lo suben a YouTube. En mi página a veces sí lo pueden subir, mi webmaster a veces no lo puede subir. A mí me encantaría que sí lo pudieran subir todas las veces. Pero si no, también es otra opción. Ofe, qué hermosa, muchísimas gracias por tu comentario. Y dice, mi sueño es sentirme plena como mujer en mi trabajo y ser una mujer madura y consciente. Estoy trabajando en ello. Conforme soy más vieja, soy más feliz. Y mi reina tiene 31 años. No, no, yo a tu edad, reina, de verdad no pensaba como tú. Me encanta, me encanta. Mira, me dice Leti Ortiz que si le puedo dar el nombre del libro que mencioné al principio del programa. ¿Cómo no? Se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer de Christine Northrum. Christine Northrum. Y no sé si ya leí esta pregunta, pero ahí va. Una persona anónima dice que tiene una relación de seis meses con una persona que en un inicio le dijo que era viudo. Y todos los días se refiere a ella como si nada, como que si ya no viviera. Y acabo de descubrir que ella no murió, que vive. ¿Qué opina de un hombre así? ¿Qué me recomienda? Mi reina, que corra, vuela y acelere. Y se aleja de esta persona. Es un mitómano. O sea, ¿cómo que la mató? ¿No? ¿Cómo que está muerta? Y resulta que está más vivita que coleando, ¿no? Entonces, no es una buena relación. No es un buen hombre. Un hombre que simple y sencillamente mata a alguien cuando está vivo. O sea, mata a alguien diciendo que ya se murió. Pues no, no ha de ser buena cosa, ¿no? Así que vámonos de ahí. Mil gracias por el favor de su atención, mi reina. Te espero mañana en Punto de las 12 aquí en su programa Dentro de Mujer. Gracias por ver el video.